Familiares y amigos de Luis Manzanares, músico que falleció durante un accidente el fin de semana, piden justicia en el caso que determinará la responsabilidad sobre el chofer del vehículo que lo atropelló. Que la justicia se encargue, pero sola la justicia, sin presión de nadie, ¿no? Nosotros no queremos tomar ninguna otra acción. Llegaron al Ministerio Público mientras se decidía la acusación contra Javier Valareso, conductor del vehículo que atropelló a Manzanares, mientras predicaba, como lo hacía cada sábado, en su iglesia de testigos de Jehová. Luis Manzanares era un conocido músico en la ciudad. Falleció cuando el vehículo que Valareso conducía lo atropelló junto con otras tres personas, una de las cuales está grave. Que lo juzguen de acuerdo a lo que su falta que ha cometido. No, no pide nada más. Nada más. Los familiares esperan que la justicia haga su trabajo y que tome en cuenta las pruebas presentadas contra el conductor. Un auto, yo ebrio, con una licencia suspendida, mato a una persona y otra persona está en cuidado intensivo y a punto de morir. Es un arma mortal la que ha utilizado este hombre y eso es un delito. Pocas horas después de su muerte, los seguidores del cantante colgaron en internet este video para rendirle homenaje. El dúo criollo de los gemelos Manzanares debía cumplir una presentación el miércoles. Los familiares esperan que el público los apoye durante el juicio que se va a iniciar. Y si Tangna me quiere apoyar para esta causa, yo creo que Tangna me va a responder. Según la información, los niveles de alcohol en la sangre de Valareso estaban en 1.10, mientras que el límite permitido para conducir está en 0.5. Además, su licencia estaría suspendida por una falta anterior. Se supo por la Fiscalía que el día 13 la jueza Carmen Álvarez decidirá si envía al penal de manera preventiva al conductor acusado de peligro común, lesiones graves, homicidio y abandono de persona en peligro. Gracias por ver el video.